¿Qué habéis hecho de mí? ¿Qué habéis hecho de mí? ¿Cómo? Sola, sola Y hasta uno trató de ser bien el plato más de lo que puedo comer Y hasta ahora, y hasta ahora, y nada de un paso El último que tomé Yo sola Sola Y levanta el contador Y lo puse a cero Una valiente como yo Toma pastillas para el viento En plena descompresión Yo noto que voy subiendo ¿No imaginas? Una hermosa Fui desatiendo Yo Sola ¿Qué habéis hecho de mí? Sola Vamos, Ale Sola 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 Y se puede matar a los sentimientos Lo más difícil para mí es dejar que pase el tiempo Hay cosas que se puede hacer uno mismo Perdonarse y ser tu mejor amigo Estar sola, sola Vamos Mari Sola, sola Sola ¿Qué hay que ser tu de mí?